Fernanda Rueda, muy buenas tardes, aquí para RIM Tropical, cuéntanos un poquito, esta es tu segunda pelea en el circuito profesional, me gustaría empezar, ¿qué pasó la primera pelea en tu debut? Hola, muy buenas tardes, pues mi debut estuvo muy complicado, hicimos y tuvimos muchísimos errores, no tuvimos casi preparación, fueron muchos errores, ahorita tuvimos dos meses de preparación, estuve haciendo esparren muy fuerte y esperamos tener un gran resultado, esperamos recuperarnos en esa pelea, sabemos que vamos contra un rival fuerte, que hizo una gran carrera Mateo, pero pues igual nosotros tenemos grandes cualidades, entonces esperamos tener una gran pelea. Oye Fernanda Rueda, eres originaria de, ¿qué es? De Tecama. De Tecama, cuéntanos un poquito, ¿cuántas peleas a Mateo tuviste? Tuve aproximadamente unas 50, 40 y algo, más o menos. ¿Y sentiste que te hacía falta algo a la hora de...? No, de hecho ya me sentía lista, pero nos avisaron como con poquitos días y yo acabo de pelear a Mateo. Ah, ok, ok, eso es lo que te incomodó. Y fue como de pesar 54, que era el peso en el que peleaba, a pelear en 50, entonces como que ese bajón de peso, la descontrolada igual, siento que me afectó muchísimo. Por eso yo creo que la nutrición es súper importante, aparte de que estoy estudiando nutrición. Ah, ok, pues ya le vas a dar fuerza, ¿no? Sí, entonces, pues sí, es complicado la verdad lo que pasó en la primera pelea. ¿En qué semestre vas de la carrera? En octavo cuatrimestre. Ah, pues ya, ya casi, casi cuatrimestre, ahora ya te invirtió en semestre. Bueno, mi queridísima Fernanda, ya sabemos de tu rival, ¿tienes una estrategia? ¿Qué vas a corregir de la primera pelea? Claro, no entrar en su juego, lo principal. No entrar en su juego, estuvimos trabajando muy técnico, haciendo grandes cosas, cambiando muchas cosas y muchos errores que anteriormente teníamos. Actualmente estuvimos preparándonos muy fuerte y también quiero agradecer muchísimo al equipo de Marco, de Ponte Dos Guantes, a la Tremenda Hernández, quien me estuvo ayudando. Muchísimas gracias por ser parte de la preparación y muchísimo éxito en su pelea. Bueno, esperamos, deseamos que salgas con la mano en alto. ¿A quién le dedicamos la pelea, aparte de tus patrocinios? Pues, la verdad, yo quiero dedicarme a la pelea a mí, porque la primera pelea en verdad me sentí muy mal, entonces esto va a ser como un reconforte para mí. Ok. Y eso es lo que me va a motivar muchísimo. Sé que tenemos una pelea muy dura, pero igual sé que tenemos cumplido. Bueno, pues deseo que salgas, ya te digo, reiterando, con la mano en alto. Y bueno, no nos queda más que mañana, darte seguimiento para el desenlace de tu pelea. Muchísimas gracias.